¿Qué es la educación y la cultura? Sumar todos nuestros esfuerzos a los esfuerzos que viene haciendo el gobernador Scioli para que la educación, la cultura, las oportunidades sean una causa común en San Martín como lo es en la provincia de Buenos Aires. Poner ya en forma regular el desarrollo de todo el ciclo electivo y vaya mis primeras palabras de reconocimiento al intendente Gabriel Ratopodis que él encara un cambio en San Martín, un cambio basado en promover valores en la cultura emprendedora, que encuentra de la mano de la educación y la cultura como él lo ha expresado con herramientas fundamentales de inclusión. Por eso hemos elegido San Martín, él nos había hecho referencia a esta escuela histórica primaria Domingo Fautino Sarmiento porque de la mano de la educación llegan las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Teníamos muchas ganas de hacerlo aquí, en esta gran plaza San Martín, aquí a los pies de esta gran escuela que marcó la vida de tantos y tantos estudiantes, de tantos seguramente padres que están aquí con muchos recuerdos y bueno, por eso cuidemos la escuela, cuidemos la educación, que es lo más importante para San Martín, para la provincia y para el país. Queremos hacer de la educación y de la cultura una marca en nuestra ciudad. Queremos hacer de la educación y de la cultura una causa común. Vamos a trabajar muy fuerte durante todo el año con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional para que esto se pueda cumplir. Los clubes, las organizaciones, las bibliotecas y las mismas escuelas van a ser las infraestructuras, van a ser los espacios públicos y sociales que vamos a disponer para que todos nuestros chicos cuando terminan sus jornadas educativas tengan en cada uno de sus barrios más oportunidades de formación y tengan las posibilidades de seguir desarrollándose en todos los valores.